Precisamente, señores, en Noticias Telemicro somos su voz. Es por esto que continuamos dándole seguimiento al caso de la señora Iris Yocasta, a quien, sin aparente justificación, le destruyeron su casa. Y este miércoles fue arrestada y trasladada a la Fiscalía de Santo Domingo Este. Conectamos con nuestra periodista Camila Santiago, quien nos presenta detalles de este caso. Adelante, Camila. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues así es, en nuestra primera visita, en este terreno, habían levantado una pequeña casa que le servía a la señora y a sus dos hijitos de refugio. Hoy nos encontramos con un terreno vacío y un ambiente lúgubre. Según el relato de la señora Iris Yocasta, un grupo de agentes del orden la sacaron y arrestaron de manera impetuosa del lugar donde tenía 14 años viviendo, supuestamente sin contar con una orden judicial. Ellos llegaron y no hablaron nada, tirando tiro y de toro. Querían darle un tiro a un muchacho y ya usted sabe que anunciaron de toro. Para hacer una acción así, debe de venir de un mandato el abogado del Estado, con lo cual no han contado, y que se analice, que se analice, si hay alguien con pretensiones de propietario, para eso están los tribunales. Nadie puede hacerse justicia por sus propios medios. El equipo de Noticias Telemicro, a través de su investigación, dio con los documentos de titulación que certifican la aparente legalidad de la estadía de la señora Pujols en los terrenos ubicados al lado del cementerio Jardín Memorial. Ellos van con la orden, es el poder que detentan y ostentan de policía, de coronel, que él no puede prestar su autoridad ni su rango para abusar de una mujer que tiene incluso dos niños. El abogado de Yocasta advirtió que no se quedarán de brazos cruzados y en las próximas horas someterían a los responsables derecho a la justicia. La defensa de Pujols está a la espera de que se emita la certificación del Estado jurídico del inmueble desde las oficinas del abogado del Estado. Por el momento, es toda la información que tengo. Retorno contigo. Gracias, Camila. Santiago, estaremos pendiente al desarrollo de esta noticia. Gracias, Camila.